Bien, pues en este primer ejemplo lo que vemos es que estamos generando una serie de números aleatorios, como hemos explicado, y estamos calculando la cantidad de números de dígitos que tiene ese número en su representación en binario, ¿vale? Y eso es lo que mostramos al final por consola para cada uno de los 30 números que estamos generando entre 0 y 199. Bien, pues hemos subido ya el código a la placa, ¿vale? Así que vamos a pasar al monitor aquí y os voy a hacer un reset para que veáis los números que hemos generado. Por ejemplo, aquí dice que el número 41 tiene 6 dígitos en binario, el 148 tiene 8 dígitos, tiene sentido, es mayor que 128, 127, por tanto, es correcto. Este justo 113 es menor que 128, por tanto, tiene 7 dígitos. Y bueno, pues veis aquí una serie de números que hemos creado y que en principio todo tiene bastante sentido. Pues muchas gracias.